¡Hola, hola! Hola a todos, espero que les vayas a tener un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video, vamos a jugar Minecraft y dirás Kevin, ¿por qué después de 3 años? Pues si nos vamos a mi canal y bajamos unos cuantos de videos, podemos encontrar mi lado oscuro, mi lado de años atrás, así que... ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Este video fue hace 3 años, zona secreta en Minecraft y todas las versiones A ver, me da un poco de pena este video, pero vamos a abrirlo ¡Hola, hola a todos! Esta vez les voy a enseñar aquí en Minecraft una zona secreta Y bueno, dejen en los comentarios si que quieren que hagamos trampas, más zonas secretas, review de mods o algo así A ver, para hacer a sus años atrás, me gusta, porque esta intro que van a ver a continuación, me gustó bastante y fue de mis primeras intros ¡Eh, eh! ¿Cómo dije? Podemos ver que abajo está nuestro cofre con diamantes ¡Ah, no me digas! Si quieren aprender cómo se hace, solo quédense A ver, ya entramos al Minecraft Técnicamente es la última versión Entonces, no sé qué hay de nuevo, les digo, ya no he jugado Si veo que este video tiene demasiados likes Muchos likes Y aumentamos muchos suscriptores Y todo aquel que esté viendo este video se suscribe Traemos más videos jugando Minecraft A ver, a ver A ver, a ver Cuesta lo suyo ¿Se imaginan que? ¿Se imaginan que hagamos una serie? No, 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 que hagamos una serie de Minecraft Aunque, dependiendo de los likes, lo veré Me gusta porque recuerdo esos viejos momentos Donde el banco de Kevin se ponía aquí Y no sabía que se iba a morir con esto Pero pues, ya está, ya está Vamos a ponernos en... En... ¡Ah, amigo! Que ya te dan guía Ok, ya estamos en modo creativo Me gusta porque, pues, podemos ver qué hay de nuevo, eh O sea, a ver, está chido Porque hay varios bloques ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no, esto es de... No, es que no sé ni qué es ¿Eh? Hola, brother ¿Qué fue, brother? ¿Te acuerdas cuando me matabas, hijo? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para ahora sí te voy a sacar! ¡No! ¿Jugo de bacalao? ¿Jugo de salmón? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! A ver, puedo tener pe... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué meco! ¡No, no, no, no! ¡No te mueras, mijo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Este es un pez amarillo ¡Oh! Está bien chiquito como... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa si te saco? ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No, no, no! ¡Para atrás! ¡No, no! ¡No te quiero matar, amigo! ¡Está muriendo! ¿Quién está muriendo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Me conoces! ¡Me conoces! ¡Me conoces! ¡Uf! ¡Te salvamos! ¡No, no, no, no! ¡Se mueren estos! ¡Se mueren esos! ¡Eh! ¿Qué no ven que hay agua? ¡No, no! ¡Ahí! ¡Mira este pescado, amigo! Es que todos los pescados aquí no saben que tienen que estar adentro del agua o qué ¿Qué es esto? A mí se ve flechas ¡Nada más es una mesa que no hace nada! ¡Sí! ¡No va a hacer nada esto! ¡No hace nada! Barril ¿Cómo que un barril? ¿Se abre cuando...? ¿Cómo que un barril? ¿Cómo que un barril? A ver O sea, literal, puedo guardar cosas adentro ¿Y esto para qué me sirve? Si es como un cofre ¿Qué hay esto? ¡Oh, amigo! ¡Hay campanas! Ok No, mira, una fogata ¿No hay cuando vas con tu compita? Guapa Guapa ¡No! Toma dos Guapa No me veas con esa carita chiquita Así está mejor Te preparé aquí una fogata ¿Te gusta? ¿Te gusta, guapa? Siéntate Toma asiento, guapa Siéntate 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 Estoy aquí, meca Voltea Ándale Así, así No No Ándale Así, guapa Así te quiero ver Pero el fuego Ya sabes Yo creo que es necesario Que quitemos el fuego ¿No? Porque No te estás quemando, chiquita No te quemas No No hables Déjame hacer mi trabajo Nena Oye, guapa Pero ocupas toda la cama Guapa Hazte para allá Estás ocupando las dos No No te preocupes Tenemos otras dos camas Las juntamos si quieres Así está mejor O todavía no cabes en toda Estamos en modo creativo, ¿sabes? No te preocupes Ponemos otras ocho camas más Para que estés en toda la comodidad Que te voy a brindar Mejor guapa Con ocho camas más Cuatro camas más Disculpa Así estás mejor guapa ¿Me permites Estar un poco Arriba? Creo que ocupamos Mucho espacio aquí, nena ¿No crees? Si mejor nos vamos abajo de la tierra ¿No te gustaría mejor Estar allá abajo En lugar de estar aquí? Porque mi cabeza se sale No te gustaría Ey guapa Voltea guapa Estoy acá Mija Volteate Oye ¿Cómo le hiciste para tener la cabeza hasta allá? Atravesa Uy No, no, no No, no Ya me estás dando miedo guapa Ya me estás dando miedo Enseñame todo lo que sabes hacer Con esos dos de piedra Que tienes en tus manos A ver, después de Pues ya saben Ya saben Me dejo aquí con la cara de dragón Como sabrán ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uuu Pero ¿Esto solo es decorativo? ¿O o funde? Y si, y si ¡ hybrid! ¡Hey, dónde vas? ¡izing o cuatro vetean los rusos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Cómo me bajo de este cerdo! ¡Cómo me bajo del cerdo! ¿Cómo me bajo del cerdo? ¿Eh? Ah, con shift Vengan cerditos, vengan cerditos Aménme, aménme Hay muchos cerdos, ¿no? Hay muchos cerdos Y pues, y pues bueno Hasta acá dejaremos este video No sé de cuánto tiempo se haya hecho Pero como les digo Si veo que tiene bastantes likes Hacemos una segunda parte A lo mejor y hasta hacemos una serie ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Yo la verdad lo dudo Solo quedan ustedes Y depende de los likes La verdad es casi imposible Probar cosa por cosa Porque han metido varios objetos nuevos Imagina esto Esto no sé ni qué es A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se pone? ¿Esto cómo se pone? Planta coral ¿Esto dónde se pone? Pero bueno, hasta acá lo dejamos Espero que les haya gustado Si es que eres nuevo en este canal Te recomiendo que te suscribas ¡Suscríbete al canal!